Y hola, ¿cómo te va? Otra vez, en solo el mismo lugar No es viral Nene, no sabes amar Te diré Amo mi soledad Porque no es sirena 4, 5, 2, 4, 7, 8, 1, 6 4, 5, 2, 4, 3, 4, 2, 8 Si no, no se escribís Arroba Meteor 740 Y estaban escuchando el rock de Peter Pan De nuestros queridos amigos de Peperina Que ya están con nosotros en el estudio Estaba la gente muy expectante De su llegada en las redes sociales Hace media hora que están diciendo Lo estamos esperando, lo estamos esperando, lo estamos esperando Y acá están ¿Cómo les va, chicos? Bien, muy bien Gracias por la invitación No, no hay de qué No, no hay problema Esas cosas a veces Paso Ahí lo mandó al frente Y está bien, hay que hacer eso Fue el delero y el bajito Yo llegué a tiempo Bien, ¿les parece presentar algún temita y después seguimos conversando? Sí Así de una como para calmar claro a las fielas de la gente que nos está preguntando ¿Qué presentamos? ¿Hacemos cantando? ¿Cantando? Bueno, el tema del nombre del disco Ahí está, buenísimo Bueno, los pueden ver en vivo Los pongo a través de Instagram En arroba Meteor 740 Así es Así que la gente que está del otro lado Va a poder escuchar a Peperina Le mando un saludo a Maurito Riz También que no puedo estar presente Que se va a juntar en un momento Y bueno, un abrazo para él Así es Cantando a Marir entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, la gente que nos ha enseñado un tiempo Un tiempo de prejuicios y dolor Se encendió la llama, la de otra ilusión Un nuevo camino, que caminar Arrancar de cero no nos viene mal ¡Uoh! ¡Uh! Hoy quiero salir del cómo y cuándo De esos mediocres que hablan por hablar Te ponen fecha, te llevan la cuenta Dale tarado, ¿qué estás esperando? Si está con vos, quiero seguir así Cantando a morir, viviendo sabiendo Que puedo morir, quiero ser siempre yo Tocar rock and roll y hacerte el amor Hasta que salga el sol Y puede el pasado ser tu condena Y el futuro la cárcel que encierre una ilusión O puede el pasado ser la experiencia Que empuje, que arrastre, que haga el futuro mejor Quiero seguir así Cantando a morir, viviendo sabiendo Que puedo morir, quiero ser siempre yo Tocar rock and roll y hacerte el amor Hasta que salga el sol ¡Viva la cárcel! 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 Dedicado a Dani en exclusivo Quiero seguir así, quiero seguir así Quiero seguir cantando mi amor Si quieres oír, quiero seguir así Quiero seguir así, quiero seguir cantando mi amor Si quieres oír Muy bien, muy bien El auto... El auto aliento, ¿no? Sí Hay alientos y alientos Bueno chicos, ¿cómo surgió la idea, la banda? Hace mucho tiempo que están tocando Bueno, un poquito ¿Pero querés acercarte un poquito? Muy bien Ahí está ¿Ahora sí? Sí, ahí sale bien Bien, arrancamos de vuelta el tema, ¿no? ¿No salía bien eso? No, hace, en realidad hace como 10 años 10 años Aproximadamente arrancamos así Tocando las acústicas Y un bongo Éramos otros integrantes Había otras personas Yo tampoco estaba Él de hecho tampoco estaba Sí, yo hace 10 años tenía 12 años No, no No, no Che, no Te fui la carajo Nada Pero, no Arrancamos así Tocando con bongo Tipo fogón Viste mucho Las pastillas de la huella Mucho Charlie García De hecho, de ahí viene el nombre Y a medida, bueno Él nos vio tocar en vivo Dijo primero Quiero hacer el bajo Nos faltaba un bajo Quiero hacer el bajo de la banda Empezó a tocar el bajo Y de repente Me dio cuenta Que chabón Tocaba bien la guitarra Tocaba bien la guitarra Entonces Agarró la guitarra Les hacía la segunda Y Estaba ayudando Porque le faltaban bajistas Claro Y hasta que consigaban uno Bueno Después de ahí Terminé pasando a La guitarra Se arrochaste Claro Se arrochaste Y pasaste a la guitarra Sí Pero es que toca bien Tuvimos que ser ahí un lugar Pero nada Viste esto De las bandas Uno va cambiando Personas que tienen Otros compromisos Que no pueden Darle el tiempo Que se necesita Para tocar Y bueno Aparecieron estos personajes Místicos Que completaron Hubo varias idas Y venidas Hasta lograr la formación Que grabó el disco Claro Este que es su Su primer disco Y que vienen presentando Bastante seguido Porque tengo entendido Que vienen haciendo Varias fechas Lo que es Zona Sur También han tocado Acá en Belgrano En Capital Yo les quería consultar Cuánto de esta Influencia Que he leído Que tienen Por lo menos En la setilla Ahí los nombres Los Redondos Charlie Y varias otras bandas Cuánto de Más allá de las influencias Cuánto de ustedes Le han puesto A este primer disco No sé Sea melodía Sea arpegios Que hayan armado Entre ustedes Y demás Y es bastante polémico Creo que todo Si bien que hay muchas Muchas influencias Cada uno tiene su banda Favorita En algunas congeniamos En otras no Es difícil para nosotros Decir Cuando nos preguntan ¿Qué tocan? Y está complicado Responderte Vení a ver Podés indicarle Unas bandas Algo parecido Pero el estilo Tratamos de que sea Bastante nuestro Por más que la voz Capaz se parezca a algo Las bases a algo Pero tratamos de que sea Parecido A lo que venimos Haciendo nosotros A nuestro estilo Le damos una importancia A la letra Que para nosotros Siempre hay que expresar algo O sea Tiene que decir algo A la letra Si no Es como que se pierde ¿Viste? Y nada Si algo que nos caracteriza Es eso La letra Y vamos amoldándonos Ahí Para darle una forma A la canción Me imagino que cada canción Igual tiene sus tiempos Y sus cosas Pero tienen más o menos Un promedio O las van sacando En base a distintas inspiraciones Hay uno solo que escribe O cómo se reparten Todo eso No Hay mucho material Hay mucho material De años anteriores Estamos tocando Por ahí canciones Que tienen entre Siete o ocho años De antigüedad O sea No son canciones Algunas que salieron ahora Son canciones que Nos fueron quedando De experiencias vividas Claro Entonces Teníamos más jóvenes Por supuesto Teníamos otro Otro Él no va a decir más nada Él no va a decir más nada No va a decir nada Este Y bueno Y llegamos a la actualidad Con un repertorio Que está en el disco Si Y que Detrás de eso Hay otro montón De canciones más Que bueno Hay gente que nos venía a ver Que las conoce Que están a la expectativa De salir de vuelta O no O temas nuevos Porque están en proceso Hagan ese tema Y no están laburados Como los temas del disco Claro Entonces Hay un montón de canciones Que quedaron afuera De ese disco Si Imaginate que La banda tiene diez años Y este es el primer disco O sea que hay diez años De cosas Abocadas ahí Resumidas Claro Y cosas que bueno Que no están ahí Porque fueron borradas Pero O quedaron Porque fueron reemplazadas Por algo mejor O no Claro Bueno Pero también da el pie A laburarlas Para un segundo disco Si Y la crítica En cuanto a este Primer disco Porque nosotros Por ejemplo Se llama Meteor Porque obviamente Hablamos de fútbol Acá todos Los lunes y los viernes Por ejemplo Para llevarlo quizás Más a ese lugar Un equipo Cuando entrena Toda la semana O cuando termina el torneo Ve si salió campeón O no Si jugó bien o no Cuán críticos son ustedes En cuanto a A eso Por más que hayan sacado el disco Que cosas quizás le Creen que pueden mejorar De ahora en más Ya conformado como banda Ya teniendo disco Y demás Y es un equipo De la B Que asentió Y se mantuvo en primera Claro Ese sería el título Ahí sacamos el primer título Y defensa Digamos Defensa Nosotros volvemos a tocar ese disco Y capaz Hemos tenido discusiones Yo quiero agregar esto O esto es una mejor De esta forma Eso fuimos Eso nosotros En ese momento Y que dejan atrás Con esto Y a donde van Es una pregunta La vida Que dejas atrás Yo creo que eso Es una conclusión De todo lo que decíamos antes De personas que pasaron Por ahí De hecho hay un tecladista Que grabó el disco Que era parte de nosotros Que después dijo Un saludo a Martín Que de hecho Fue partícipe De un montón de composiciones De ahí Que ahora no está Mismo las amistades Que teníamos en esa época O los compañeros Vos pensá que Que por ahí estábamos En la facultad Algunos estaban Terminados secundarios Entonces era otro grupo de amigos Era otras vivencias Otras experiencias Y ahora Está todo resumido ahí Y obviamente Ahora tenemos otras experiencias Otras vivencias Sí, sí, obvio Lo voy a preguntar a Gabriel Porque está hablando poquito ¿Cuál es tu tema favorito del disco? Franco, Franco Ah, Franco, perdón Mi tema favorito Está complicado, eh Gatas Gatas, muy bien Ahí me marca Clary Y saludamos a la gente Que está del otro lado A Sol Canoyano A través de Instagram Y a también A nuestro compañero Valdomero Que está escuchando Y dice que Le encantó El tema que han tocado Hace un minuto Yo les quería consultar Porque no sé si vieron Nosotros habíamos armado En una de estas tantas Víos que están de moda Los videos de jugada Con temas de fondo Si vieron el video Que les armamos Con el tema Compartimos todo Cuánto Lo pasamos muy bien Con el tubo Cuánto Cuánto De este futbolero Como el típico argentino Hay en la banda Ya sea Conformado No sé Como equipo Valga la redundancia Y también Con el hecho De la programación De lo que se viene Porque imagino Bien decían ustedes En el crecimiento De la banda Todos quieren jugar Un mundial Pero hay que ir Paso a paso Decía un filósofo Si Ojalá Se pueda jugar un mundial Sin ir paso a paso Pero es inevitable O sea Vos tenés que atravesar Un montón de cosas Y nada Con respecto a los futboleros Que por donde Somos todos futboleros Más fanáticos Todos fanáticos De hecho Cada discusión que tenemos Yo si tengo que hablar A un equipo de futbol Me manejaría así Ahí pican Cuantos de los colores Y vamos hablando De la formación argentina Obviamente Están como se equivocaron Porque no saben Pero bueno Claro Obvio ¿Comparten el mismo tablón O van repartidos? No En el Zoom Somos todos de Lanús Ven allá Somos todos de Lanús Oye bueno No vino el bajista Somos cinco en la banda Cuatro somos de Lanús Y bueno El saxo es de Independiente Ah bueno Está bien Por lo menos Es Independiente No me mamás No me mamás Menos cuando jugaron Por copa Después está todo bien Entonces es igual No hay problema Sí Está todo bien Está todo bien Está todo bien ¿Les parece que escuchamos Algún otro tema? Dale Vamos con otro Sí vamos Vamos que la gente Está en vivo También ¿Qué vamos a escuchar? Pueden Hacemos Hacemos Un saludo A Nico A Nico A Nico A Nico A Nico También a través de Instagram Y Gero Geronto Ok Y a Benja Gonza Que creo que ya lo había soldado antes Pero bueno Ahora en este momento A través de Instagram Así es Y Daniel Adán Que está ya participando Por nuestros sorteos De nuestros amigos De Café a los Mandarines Ahora sí Qué bueno Es que Completos Sorteamos café Todos los viernes Un chivito ¿Hay un chivito para sortear? Sorteamos Sí Bueno Buenísimo Entonces A la gente que se comunique Así es El hashtag Yo había puesto hace un ratito Peperina en Meteol Así que los que pongan Dale El numeral Esto que está de moda Y Peperina en Meteol Van a entrar al sorteo Para Para Vamos a hacer Un tema Que no está en el disco Que es inédito Que habla un poquito De una noche De machos De amigos De Bueno Es inédito Muy bien Adelanto entonces Hoy noche del macho Se juntaron El caviar Wickeabano Truco Eso no puede faltar Siempre llega tarde Un buen macho Se hace esperar Se bajaron del auto Y no llegaron al lugar Se bajaron del auto Canchereando al caminar Llegaron a la puerta Y no los dejaron pasar ¿Qué vas a hacer? Si la noche de macho Siempre termina igual En un lugar Donde billetera Matarán Es la verdad Me gusta saber No tiene reserva Argumentaba el señor Siempre se ponía En papel De un semidió Ingresaron Barman Y también Ricky Ford El gimán de la puerta Ni el saludo Les pidió Arrancaron todos Para otro bolichón Donde no le pedían Ni tarjeta Ni invitación En caro La barra Se sentía Superman Cuando una moro Ya se acercaba Al lugar Macho galán Arrancaba El chamuyal ¿Cómo hago Nena Para abrir Tu corazón? Siempre hay un poeta En un macho Ganador Por supuesto Que ella Ni le respondió Agarró su vaso Y con otro Se marchó ¿Qué vas a hacer? Si la noche De macho Siempre termina igual En un lugar Donde billetera Matarán Es la verdad La conocen La conocen La conocen Lo estamos preparando Este que es Cineíto Es el fogonero Es viejo también Pero teníamos ganas de hacerlo Ya que teníamos la posibilidad De hacer algo acústico Gran frase igual Termina en un lugar Donde ella te la matara No voy a preguntar Donde Cualquier similito Claro Estoy bien igual Te lo quiero decir Aprovechamos para mandarle un saludo A los chicos Que forman también parte Del equipo Sol Canollano Mandó un saludo Que la fotógrafa Julián Ochoa Que nos hizo todo el arte El arte de tapa El arte de tapa Artista plástico Lo tenemos a Mauro Bueno Que está haciendo la prensa Y bueno Claudio Que nos está ayudando siempre En todo lo que es Arte de plomo Ahí dándonos una mano ¿En qué estuvieron inspirados? Sobre todo No sé si lo conversaron o no Con el director de arte Si lo debatieron mucho Con el tema de la ilustración Bueno De nada No Es un poco Quisimos reflejar Parece que estoy haciendo Las preguntas complicadas No no Porque es un tema Es una buena pregunta No Nosotros con el disco Queríamos un poco transmitir Toda una rebeldía adolescente Viste Al sistema Que no podés ser músico Porque sos vago Entonces Hay un tema que es Peter Pan Que es el que pasaron hace poco Que habla un poco de eso Que por más de que Te juzguen O te traten de Correr de tu camino Uno tiene que ser siempre uno Y hacer lo que le gusta Y revelarse ante No sé Las supuestas Los supuestos condicionamientos sociales Hay un relato ahí Que intenta Por lo menos resumir Un poquito La idea del disco Exactamente Es algo que apunta a eso Entonces la etapa Entonces la etapa es un Peter Pan Como Que aunque esté viejo Y no sé Y le crezca la barba Medio bauchesco Medio Claro Es un Peter Pan Sigue siendo el Peter Pan Con ese estilo juvenil Y esa alma eterna De adolescente La libertad ¿Se representan en esto? No sé Gaby Creo que Gaby Espirada en Gaby Fue en realidad el libro Y cómo vienen con el proyecto De la fecha Sobre todo Porque imagino que Cada uno Así como nosotros También tiene sus actividades diarias En la semana Y después sumarle esto Que ya pasó más A ser de un hobby A una realidad Y obviamente es lo que Lo que los apasiona Que es la música Sí Ese es el gran quiebre De dejar de juntarse Una vez cada dos semanas Tocar una vez cada tres meses A juntarse dos veces A ensayar por semana A tocar más seguido Tenés que grabar un poco más las cosas Se diagrama Claro Se diagrama Con más tiempo Anticipación Tratando de darle Un poco más de prioridad Armar el torneo El fixture De la banda Es a veces como el jugador de fútbol Que no quería entrenar Y tiene que ir O sea Porque Tenés que rendir O sea A veces nosotros Pasa hace frío Volvemos a trabajar Tenemos guitarras a ensayar Y A veces uno no tiene ganas Pero tratamos de cumplir Y de seguir con esto Porque es una exigencia Que tenemos que estar preparados Para Para afrontarla Y los apabulló un poco El encontrarse con esto Con que se empezaba A poner un poco más seria La cuestión Y había que ponerse Un poco más rígido En estas cosas Sí No es fácil Y decir Que ninguno se puede dedicar Realmente a la música Eso es lo complicado para mí Que no Si pudiésemos disponer Todo el tiempo Si fuésemos millonarios Sería diferente Sería mucho más fácil Uno tiene que trabajar Y tiene otra vida Si tuviéramos 18 años Cuando pensábamos Que estábamos todo el día Con la guitarra encima También Ya no Si sobre todo Cuando nos tenemos que recriminar Cosas de decir Loco Pará Son las 6 de la tarde Y no llegaste ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y el chabón te dice Bueno, no Pero pará Tuve que hacer esto Sí, está bien Pero esto Lo tomamos como un trabajo Y cuesta Y nos matamos Pero Vamos para adelante Para adelante Siempre para adelante Siempre para mejorar Y en ese Matarse obviamente Por este proyecto Y por seguir adelante Tuvieron la posibilidad De acercarle quizás Su material A algún músico Que ustedes Tenían ganas de llegarle O que les haya sorprendido De alguna manera A alguien que Que los escuchó de afuera Y le dijo Che, qué bueno que está esto Más allá obviamente De la familia Amigos que siempre lo siguen Sí, hemos acercado Material Todavía Todavía no se dio La devolución Que nos pueda llegar Claro Que nos pueda llegar a algo Pero bueno La idea es Seguir luchando Y estar preparado Para el momento Que pueda llegar Porque si te llega la chance Y no estás listo Lo mismo que nada Y cómo manejan El tema del rock Ander Con la relación Con otras bandas La buena onda El hecho de juntarse Quizás a tocar Alguna fecha Con otra banda Y ahora estamos Como en una alianza Con los chicos De Mamelucos Rock Les mandamos un saludo Mamelucos Rock Perfecto Sumar ahí fuerzas Para Para que de los lados Sumen gente Y público Y que se conozcan De las dos partes De hecho Hoy los chicos Tocan en El Litium Tocan con la que faltaba La que faltaba El bajista De las piernas La banda de Mickey Claro Ahí está Perfecto ¿Les parece deleitarnos Con otro tema? Es así Lo tenemos así Muy bien Sí, sí Muy bien A la calle A la calle Pueden creer lo que dicen Sin criticar lo que sea Pueden aferrarse a pleno A la rutina infernal Pueden metirse bien Creerse el hombre del cuento Pueden mentirse a sí mismo Fingirse a quien no son Pueden decir que te quiero Y estarte mintiendo Yo quiero gritar que te amo En una canción Vamos Que ahora estoy mejor Dale que el viento Está a favor Este es el tren Del rock and roll Dale que empieza A verte y gol No digan que pare No voy a parar No digan que cambie No voy a cambiar Nena subí conmigo Yo no puedo bajar Pueden poner en las tapas Las verdades a medias Yo quiero buscar en la calle Mirar la realidad Amar ponerle coronas Y sentarse en la mesa El oro no tapa la mugre De mi talegra Pueden decir que te quiero Y estarte mintiendo Yo quiero gritar que te amo En una canción Vamos Que ahora estoy mejor Dale que el viento Está a favor Este es el tren Del rock and roll Dale que empieza A verte y gol No digan que pare No voy a parar No pidan que cambie No puedo cambiar Nena subí conmigo Yo no puedo bajar Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes, nena, no es una condena, es el precio por mostrarle al mundo que hay un pueblo y que tiene voz. Vamos, que ahora estoy mejor, daré que el viento está a favor, este es el tren del rock'n'roll, dale que empieza a meteor. No diga que pare, no voy a parar, no pida que cambie, no puedo cambiar, nena, subí conmigo, yo no puedo bajar. ¿Tienen una niña mimada una canción o que a ustedes les guste mucho y la toquen siempre o que todo el tiempo sus seguidores les pidan? Sí, cierro esto. Siempre hay una niña mimada. ¿Infierno? Sí, sí, sí. Es el tema que cerramos todos los itales. Ah, mire, bueno, es un hilo más bonito. Sí, de Peperina. Sí, de YouTube, Spotify, Twitter, Instagram. Sí, ahí estuve compartiendo también el Twitter, todo. Peperino oficial en todos lados. Peperino oficial. Y más adelante también, obviamente, están invitados nuevamente, así que nada, este tema por lo menos a mí fue quizás el que más me gustó, yo fui el que hice el video y bueno, me quedaba, más que nada, como toco algunos instrumentos también, pero más de hobby que otra cosa, y me imaginé ahí la parte de Estribillo con los caños, los lujos de Centuriodon y demás. Pero bueno, quedó bastante bien, creo, así que nada. Bueno, antes del tema les agradecemos por la invitación, por ese video, por ese audio espectacular, así que, nada, muchas gracias, porque la verdad que se nos da un espacio así, en una radio, a una banda under que no es conocida, siempre es valorable y agradecible. Gracias a ustedes por venir. Bueno. ¿Infierno, Stone? Vamos con Inferno. Tiene que arrancar la boca. Ah, ah, uno más y toca. No, 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 no. Ja, 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 ja. Estamos río. Ja, 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 ja. La vas a besar En su labio si no vas a encontrar Esa sensación que sabes solo ella te da La muerte se vistió de princesa en esta ocasión Pañuelo en el cuello, hoy era flequillo estón Y me hizo caer como ayer a su pie Y volveré a caer y caer para levantar como ayer Y el diablo se destruye mi cama otra vez Y me hace el amor y me mata también Parece que esta vez a mí me tocó perder Parece que esta vez a mí me tocó perder Que esta vez a mí me tocó perder ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y volveré a caer y caer Para levantar como ayer Y el diablo se desnuda en mi cama otra vez Y me hace el amor y me mata también Parece que esta vez a mí me tocó perder Parece que esta vez a mí me tocó perder Y en el infierno mi amor Y en el infierno con vos Y en el infierno bailaré rock and roll Y en el infierno mi amor Y en el infierno con vos Y en el infierno bailaré rock and roll AM740 AM740 Y en el infierno bailaré rock and roll Y en el infierno bailaré rock and roll